Para todos ustedes, amas y caballeros, gracias, gracias, gracias A todos ustedes agradecemos muchísimo El ronito más regresamos, no se nos van a ir Porque volvemos La música de punto medio, poco de llorar ¡Vamos, señor! El ronito más regresamos, muchísimas gracias a todos ustedes ¡A todos ustedes! ¡A todos ustedes!